Mírame a los ojos, dime lo que ves Soñando despierta, nada que perder Vivo imaginando, quiero aterrizar Lo que estoy buscando, no supiste dar Ya no queda na, 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 na Ya no queda na, na, na Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y decirme que ya no queda na, 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 na. Y... 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 Y...